Con 15 minutos, ya estamos de vuelta en la segunda emisión de Imagen Informativa. Nos acompaña en la cabina y es un gran honor para este programa el embajador Duncan Taylor, el representante diplomático del Reino Unido en México. ¿Qué tal embajador? ¿Cómo estás? Pues muy bien, gracias Pascal y gracias por invitarme a tu programa. Muy honrados de que estés con nosotros. Bueno, la intención cuando te invitamos era hablar del Brexit, de la decisión tomada por el electorado del Reino Unido de salir de la Unión Europea. Pero bueno, pues la agenda informativa se ha ampliado y me gustaría conocer tu punto de vista sobre lo que ocurrió ayer en Niza, que desgraciadamente forma parte de un encadenamiento de hechos de violencia, hechos relacionados con el terrorismo o interpretados como tal en Turquía, en Bélgica y en muchas otras partes donde está sucediendo esto. ¿Cómo ves lo que está sucediendo en Europa respecto al terrorismo? Pues, como todo el mundo, estamos en primer lugar horrorizados por lo que pasó ayer justamente en el Día Nacional de Francia, en Niza. Una matanza terrible de muchos, incluso muchos jóvenes. Y la primera ministra nueva mía, Theresa May, ya dijo que, por supuesto, que estamos solidarios, hombro a hombro, con los franceses, como hemos estado muchas veces en la historia. Pero más ampliamente hablando de este problema, todos enfrentamos ese problema de terrorismo en Europa y en otras partes del mundo. Las razones por las cuales estamos enfrentando este problema hoy en día, creo que son muy complejos. Muy complejos. Tienen una parte de la historia y... Yo no soy muy experto en lo de los temas de Medio Oriente. Pero sí me noté que en el caso de ayer y en muchos de los otros casos, los terroristas que son los que hacen ese tipo de ataque, muchas veces son gente que no han podido lograr mucho con su vida. Gente no necesariamente muy pobre, pero que no tienen una vida que les da una satisfacción. En este caso fue un francés, pero de origen de Tunisia, pero un francés. Entonces, no es cuestión de controlar nada más la frontera, porque este es un francés, es un ciudadano francés. Nosotros, cuando tuvimos un ataque terrorista en 2005, los cuatro jóvenes con bombas que se hicieron explotar sus bombas en el transporte público, eran todos británicos. Nacieron en el Reino Unido. Entonces, eso también complica más el problema que tenemos. Son gente que no ven mucha esperanza en su vida. Son gente que a lo mejor tienen una vida así, no ven a dónde van a llegar, y entonces sí tienen la posibilidad de ser radicalizados, que es lo que está pasando. Contactados por personas que los convencen de seguir esta vía violenta. Y entonces estamos trabajando. Hoy, por supuesto, tuvimos, es normal, una reunión de lo que se llama COBRA, que es el comité del cabinet office, de la oficina del gabinete en el Reino Unido, que maneja esos temas de seguridad para ver qué debemos hacer nosotros como reacción a lo que ha pasado en Nisa, en Francia, y si tenemos que aumentar las medidas de seguridad que ya tenemos. Pero claro que es muy difícil, si quieres tener una sociedad abierta, donde la gente puede salir a la calle, la gente puede tener su privacidad, es muy difícil, entonces, enfrentar ese tipo de amenaza. Incluso Francia está en un estado de emergencia, de excepción, que le permite a la policía entrar a allanar una casa o pedirle los papeles a cualquier persona, y ocurrió esto, pues en una situación de sociedad abierta, más aún. Recordabas los atentados en Londres en 2005, después creo recordar un incidente de acuchillamiento, pero en realidad creo que lo que ha surgido de información en el Reino Unido sobre ataques terroristas ha sido más bien el éxito que han tenido los servicios de seguridad en desarticular antes de que sucedan, obviamente, estos hechos. ¿Qué tan importante es la inteligencia y qué tanto puede ser la inteligencia en estos casos? Pues nosotros pensamos que la inteligencia es el arma más importante para enfrentar y luchar contra el terrorismo. porque si queremos vivir en una sociedad libre, no es que podamos impedir a cualquier persona que salga por la calle. Entonces lo que tenemos que tener son servicios de inteligencia que sí pueden infiltrar y tratar de impedir, antes de que ocurran ese tipo de ataque. Hacer, por ejemplo, perfiles, me imagino que hacer perfiles... Hacer perfiles y tratar de entender lo que está pasando dentro de las partes de la sociedad que representan esa amenaza. Sí. Bueno, creo que este tema también está conectado con la decisión tomada por el electorado el 23 de junio. Hay muchos ciudadanos en el Reino Unido, en Europa, pues preocupados por la migración, a lo mejor sin razón, pero finalmente preocupados, de acuerdo con varios estudios que se han hecho. El temor a la migración y las dudas sobre el futuro alimentaron a quienes, o el voto de quienes decidieron separar al país del Reino Unido, ¿no es así? Sí, es así. Fue uno de los temas importantes de la campaña de los LEAF, de los que querían salir de la Unión Europea, sin duda alguna. Y hay una parte de la población, una parte importante, que sí tiene sus dudas y sus ansiedades hacia el tema de inmigración. Yo, sí, tenemos una inmigración neto muy elevada en el Reino Unido, más o menos 300.000 neto, o sea, el superávit de inmigrantes sobre inmigrantes en el Reino Unido, y más o menos la mitad de ellos vienen de la Unión Europea. Pero la percepción de partes de la sociedad es que esta gente viene a veces y les quita el trabajo o les socava el trabajo o el pago a gente que ya está dentro del país. Eso es un poco la percepción y sí fue uno de los factores seguros en el resultado del referendo. Pero los dos factores son bastante complejos, eso es nada más uno. Bueno, viendo las manifestaciones de la gente que salió a la calle después de la decisión, como que da la impresión que hubo gente que votó sin estar completamente claro lo que estaba en juego. ¿Tú sientes que será posible un nuevo referéndum o no habría que apostar por esto? Yo creo que no. La primera ministra ha sido muy clara en eso, con su frase Brexit means Brexit. Sí hubo en los primeros días un poco una especulación de eso, de que hubiera una posibilidad. Pero la verdad es que votaron más de 17 millones de personas para salir. Y aunque algunos de ellos después hubieran cambiado de opinión, la mayoría fue de más de un millón de personas. Entonces es una mayoría grande. Y creo que hubo unas marchas en Londres, pero eso fueron marchas de gente que seguro ya habían votado para quedarnos. Entonces sí, no fue tan apretado. O sea, fue 4% más o menos el Brexit en contra de Romain. Entonces yo creo que no hay posibilidad de hacer marcha atrás. Todos los partidos políticos están de acuerdo con eso. Incluso los que no quieren que salgamos, como el SNP en Escocia y el partido Liberal Democrat. No quieren otro referéndum. Las perspectivas económicas, ¿cómo pintan? Eran muy, muy negativas en cuanto se tomó la decisión. Hubo un desplome de la libra esterlina. Pero ahora parece haberse digerido y no parecería que por lo menos en este momento o en el corto plazo vaya a provocar un desastre económico la decisión de salir. Porque de aquí a que salgan va a pasar, a lo mejor, no sé, uno o dos años. Sí, yo creo que, bueno, estamos a solo tres semanas del voto. Y yo creo que la primera reacción fue bastante negativa. Se cayeron los mercados y la libra esterlina. Ya los mercados más o menos recuperaron lo que habían perdido. La libra no. La libra todavía está en bastante más baja de lo que estaba antes del voto. Pero sí recoburró una parte, un poquito. Pero eso es una cuestión de corto, mediano y largo plazo. A corto plazo mucha incertidumbre. Y eso afecta al mercado, por supuesto. Pero a largo plazo yo creo que si miramos de aquí donde estamos en un año, en dos años, en tres años, yo creo que las perspectivas están bastante buenas. Bueno, México ha logrado, ha tenido la fortuna de atraer a muchos turistas británicos en últimas fechas. ¿Habrá algo en la situación económica, en esta decisión, que haga que más o menos británicos vengan como turistas a México o no tienen ninguna relación? Pues yo no creo que tiene relación directa en la visita de turistas británicos a México y creo que estamos viendo un crecimiento muy sostenido del turismo británico aquí a México. Y queremos aumentarlo. Yo también quisiera ver más mexicanos como turistas en el Reino Unido porque hay un déficit bastante importante. A lo mejor la baja de la libra esténlina ayuda un poquito. Puede ser interesante. Pero, no, lo que sí quería comentar es que una de las posibles ventajas de los problemas y el temor del terrorismo y de los ataques terroristas en Europa es que hay gente que entonces está buscando otros lugares donde se sienten más seguros. Y Yucatán y Quintana Roo y Cancún, sobre todo, es el primer destino de los británicos en México, por supuesto. Y yo creo que algunos que a lo mejor hubieran ido de vacaciones en Europa ya van a pensar, no, voy a ir a otro lugar y México es uno de los destinos que van a mirar. ¿Cómo os pintan las relaciones entre México y el Reino Unido una vez que se concrete la salida de Europa? Hemos tenido una negociación, pues, en algún sentido directa con la Unión Europea. Ahora, ¿cómo pintan las relaciones hacia adelante entre los dos países? Pues, yo las veo muy bien. Tenemos, como sabes muy bien, Pascual, unas relaciones muy buenas a nivel no solo de gobierno, pero con muchas instituciones, con el Congreso, y estamos trabajando cada vez más, colaborando cada vez más en proyectos en áreas como regulación del sector energético y transparencia, por ejemplo, todo el tema del Estado de Derecho, también en desarrollo de nuevos instrumentos financieros para financiar el desarrollo sostenible, por ejemplo, para dar unos ejemplos. Y yo veo algunas oportunidades ahora en un futuro afuera de la Unión Europea, porque nosotros y el Reino Unido y México somos dos países que más fuertemente apoyan el libre comercio en todo el mundo. Tenemos los dos unas tradiciones muy fuertes en ese sentido. Y yo creo que sí, yo veo una posibilidad de desarrollar una relación bilateral como socios apoyándonos el uno al otro para ver qué podemos hacer dentro de la Organización Mundial de Comercio, por ejemplo, para llevar para adelante esas ideas del libre comercio. Pero mirando un poco la relación que tenemos, estamos trabajando, como dije, en temas de política global, sobre todo económica, cada vez más, pero todavía tenemos un intercambio comercial un poco modesto entre los dos países para dos economías tan importantes en el mundo y dos países que son a favor del libre comercio. Creo que debería ser mucho más. Pero estamos trabajando en eso y estamos viendo un crecimiento lento, pero sostenido. Y yo creo que ahora vamos a ver unos cambios, sobre todo por la reforma energética, porque la energía es uno de los sectores más fuertes en el Reino Unido. Nosotros somos el primer país en el mundo en el sector en el trabajo de aguas profundas. En el mundo, un 45% más o menos del valor de contratos de trabajo por debajo del agua del subsea sector en todo el mundo son empresas británicas. Por la experiencia del Mar del Norte. Por la experiencia del Mar del Norte, que es un... Ese mar no es bravo, ¿verdad? Es muy difícil. Es un man muy bravo y muy frío. Y entonces yo... Sí, sí, ya en las primeras rondas de la reforma energética, algunas empresas británicas ya participaron exitosamente en estas rondas, pero creo que las perspectivas más alentadoras, digamos, de colaboración en ese sector son en el futuro en las aguas profundas, sobre todo, porque nosotros tenemos en BP y también en Shell, que es mitad británica, mitad holandesa, dos de las empresas más importantes del mundo en ese sector. Bueno, pues ahí están las perspectivas. A lo mejor es un momento o una oportunidad, puede verse como una oportunidad de relanzar la relación entre los dos países. Ayer Boris Johnson, el nuevo canciller, mi nuevo jefe, sí estaba diciendo que lo que tenemos que hacer es reforzar y aprofundizar la relación con los países afuera de Europa. Y yo estuve la semana pasada en Londres en una reunión de embajadores nuestros y también nos platicaron varios ministros y otros. Y un tema que salió a menudo durante las pláticas fue justamente que el voto quiere decir que la relación ahora con países como México, los países afuera de Europa, ya se hizo más importante. Bueno, veremos a la nueva primer ministro venir a México, veremos una visita del presidente, el canciller Boris Johnson. Pues yo espero que sí. La prioridad, por supuesto, es la negociación de la salida de la Unión Europea. Pero como estamos diciendo que la relación con otros países, por supuesto, se hace más importante y tenemos que demostrar, el gobierno va a querer demostrar, que nosotros seguimos siendo uno de los países más influyentes, importantes en el mundo. Entonces, yo espero que sí podrá venir algún día la primera ministra o, si no, el canciller Boris Johnson. Y también muy importante para nosotros, me gustaría que pudiera venir Liam Fox, que es ahora el secretario de Comercio Internacional. Pues muy bien. Muchísimas gracias por la oportunidad de platicar. Gracias por venir a la cabina. Tu abuelo fue embajador en México. Sí, sí. En los años 50, ¿verdad? En los años 50. Me mandaste algunas fotos del registro, del archivo. Que encontramos ahí en Excélsior, ¿sí? Sí, sí. Desgraciadamente se murió cuando yo era bastante joven, no lo conocí, no llegué a conocerlo muy bien, pero claro, es una emoción saber que él estuvo trabajando en el mismo edificio donde estoy yo. El mismo edificio en la colonia Cuauhtémoc, donde actualmente es la embajada británica durante el sexenio de Miguel Alemán, ¿verdad? Sí. Sí, bueno. Pues embajador, muchísimas gracias. Un privilegio tenerte aquí. Gracias por la invitación. Y siempre están abiertos estos micrófonos para hablar de las relaciones de México y el Reino Unido. Muy bien, muchas gracias. Gracias, Duncan Taylor, el embajador del Reino Unido en México. Son las 2 de la tarde con 31 minutos. Hacemos una pausa y regresamos. ¡Gracias!